Buenas a todos, como podéis apreciar en la pantalla estamos en FL Studios 11 Bueno, voy a hacer la presentación de un proyecto en el que estoy trabajando de música electrónica, el cual por ahora pues está yendo bastante bien Bueno, llevo trabajados unas 10-12 horas, bastante cansado, pero bueno, vale la pena Como podéis apreciar en la pantalla no llevo más de un minuto trabajado pero bueno, no es nada fácil, la verdad Os voy a mostrar todo lo que llevo hecho hasta ahora Vais a poder apreciar como se oye, las subidas, las explosiones, los cambios de entonación y bueno, pues también el cambio de melodías y demás También os voy a mostrar los patterns, os voy a mostrar el mixer Y bueno, pues no hay nada más que decir, vamos a ver como comienza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!